Muchas gracias por escucharnos. Pues nada, no voy a hacer ninguna presentación, nada fuera de lo normal, porque todos somos conocidos y amigos. Os presento al profesor Miguel Ángel Muro, que entiendo que estáis aquí, es de sobra conocido por todos vosotros. Y los que no lo conozcáis, hacéis bien en emplear una hora de vuestro tiempo en conocerlo y en ver cómo habla y lo que dice. Os lo garantizo. Entonces, solo unas pequeñas palabras para los que no lo conocéis, pues es catedrático en la Universidad de Rioja en Teoría de la Literatura. Y tiene millones de artículos y aspectos de divulgación publicados, escritos. Y nada, hoy nos va a hablar dentro de este ciclo de conferencias de la Universidad de la Experiencia de los secretos del vino en la literatura. Así que, sin más, os dejo con él. Estamos en familia. Si queréis, a lo último, hacemos una pequeña rueda de preguntas y, pues nada, a disfrutar de Miguel Ángel, que seguro que lo haremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por venir. Bueno, tampoco es que sea la tarde mejor para pasear ni estar por ahí en una terraza, pero bueno, se agradece el que estéis aquí. A quienes somos ya conocidos y tenemos una buena relación, pues encantado de haberos visto. Ya os he saludado fuera. A quienes no os conozco, pues encantado de conoceros ahora. Voy a tratar de contaros algo de la literatura y el vino, que es el tema que me propuso David, el brazo derecho de nuestro director de la Universidad de la Experiencia. Y dijo, ¿por qué no hablas de los asuntos de vino y literatura? Que es algo que vas dejando un poco de lado, porque en la Universidad de la Experiencia tengo una asignatura de literatura universal, donde vemos cosas tan apasionantes como Lady Porrey, La Divina Comedia, El sueño de una noche de verano, La metamorfosis de Kafka, libros de ese tipo que al principio parece que pueden echar para atrás, pero después lo cierto es que echan para atrás. Vamos a ser sinceros. Pero hay gente valiente y arrojada que se echa para adelante y dice, esto es poca cosa para mí. Más griegos muertos, no importa. Bien, y sí que es cierto que hay un tema que trabajo con gusto, es decir, aquello que antes se decía un hobby, digamos un pasatiempo, un entretenimiento, que hace que lea con, no sé si con más gusto, pero sí que lea buscando fragmentos, algunas líneas, etc., donde aparezca el vino y aparezca el vino de una manera llamativa. Bien, lo cierto es que lo que tienen ahí ustedes o lo que tenéis, y os puedo tutear con todo respeto, es la cubierta de un libro que publiqué hace ya algunos años, en el 2006, que se titula El Cali de Letras, Historia del vino en la literatura, que prácticamente es una base de datos comentada de toda la literatura universal que yo haya podido leer, y es mucha, y el proyecto era este, tratar de ver desde el 2700 a.C. con la epopeya de Gilgamesh, una epopeya mesopotámica, hasta prácticamente ese año, al año 2005, qué es lo que se había escrito en la literatura que tuviera relación con el vino. Bien, lo que he hecho en este caso por ceñirme un poco, solo un poco, a lo que proponían desde la Universidad de la Experiencia, con el título este bastante evocativo de Los Secretos D, pues, bien, seguir ese hilo de Los Secretos, tampoco sé si os voy a revelar nada que esté demasiado oculto, y va a ser una excusa, como os decía, para poder leer algún fragmento de alguna novela, de algún poema, comentarlo, y hacer lo que más me gusta en estas actividades, que es mostrar mi interés por la literatura, explicar por qué tengo ese interés por la literatura, y si puedo contagiarlo, mejor que mejor. A veces lo que ocurre es algo complementario, y es lo que más me atrae, y es que hay quien me contagia su gusto por la literatura a mí, me recomienda los libros que lee, y en este sentido, pues, yo salgo muy reconfortado. Bueno, vayamos a ello. Quizá, si buscamos el secreto del vino, de la importancia del vino, haya que comenzar por casi como la carta robada de Edgar Allan Poe, que sabéis que es un cuento que se hace en el que se está buscando una carta, y quien quiere que no la encuentre, hace lo más inesperado, que es dejarla a la vista de todos. Bien, si hablamos del vino, lo que hay que decir es que se trata de una bebida, que si bien al principio, y sobre todo cuando uno es niño y te dan a probar por primera vez, tiene un sabor que puede echar para atrás, ocurre lo mismo con la cerveza también, pues lo cierto es que cuando te acostumbras, aunque sea mínimamente, percibes que se trata de un líquido, de una bebida, de un alimento que tiene algo especial. Tiene lo que se llama cualidades organolépticas, que son no solo atractivas, sino además muy saludables. Y yo sí subrayaría el hecho de que se trata de una bebida que tiene alcoholes moderados. Si uno va a buscar a la cerveza, se queda por debajo, por detrás. Si uno va después ya al whisky o a bebidas de mayor graduación alcohólica, se pasan. Y esto tiene importancia. Bueno, lo iba a decir después, pero quizás sea mejor decirlo ahora. El vino permite beberlo poco a poco y alcanzar un grado de embriaguez paulatino que favorece varias cosas. Ir entrando poco a poco en alegría, favorece poder seguir hablando, discutiendo, incluso reflexionando en la filosofía. El banquete como institución filosófica griega, que es capital para poder entender nuestra cultura, no se entiende sin el vino. El vino rebajado con agua y bebido poco a poco. Bien, de hecho, las coronas no tanto de laurel como de hiedra, etc., que a veces vemos pintadas en los mosaicos o en los cuadros que representan simposios y banquetes, tenían que ver con una creencia de los griegos de que los efluvios, los olores que emanaban de esas plantas, retrasaban la llegada de la embriaguez. Por tanto, alcoholes moderados permiten, como digo, la entrada paulatina en cualquier estado de ánimo, ya como digo, sea la alegría, ya sea el intercambio de placeres, ya sea, etc. Bien, y la literatura, en muchas de sus páginas, lo que ha hecho ha sido referirse a algunos de sus aspectos. Por ejemplo, el color. Lo que tenéis ahí es un fragmento de una página de la regenta de Clarín, que viene a ser quizá la segunda o tercera novela más importante de todo el siglo XIX español, y entre mis favoritas quizá solo esté detrás del Quijote y a la misma altura que Fortunata y Jacinta de Galdós. Y entonces esto ya son palabras mayores. Clarín escribe esto en un siglo en el que ya toda España es sabedora de cualidades del vino, aprecia los vinos españoles, aprecia todavía mucho más los franceses, de Burdeos, de Borgoñas, de donde están viniendo los más cuidados, los más atractivos. Y dice esto, aquel vino transparente que lucía en fino cristal, ya con reflejos de oro, ya con misteriosos tornasoles de gruta mágica en el amaranto y el violeta oscuro del Burdeos, en que se bañaban los rayos más atrevidos del sol, que entraban atravesando la verdura de la hojarasca, tapiz de las ventanas del patio. Es un momento mínimo que si uno no está pensando en cuestiones de vino, deja pasar en la lectura de este texto de Clarín y sin embargo es detallista y está muy bien escrito. Si hablamos de los aromas, me voy más lejos y vamos al padre de la literatura, que es Homero, y a su historia de la odisea. Es decir, el relato épico de Ulises en su vuelta de la guerra de Troya, que contribuyó grandemente a ganar con el ardid del caballo, que conocemos como caballo de Troya. Bien, cuando vuelve, la enemiga de los dioses, dioses que le son adversos, así como los tuvo favorables, hace que vague sin rumbo y con gran peligro de su vida, y por parte también de los compañeros que lo escoltan, que vague por el Mediterráneo sin poder llegar a Ítaca hasta que han pasado ya años. Bien, este es un momento en el que en la Odisea Homero se refiere al vino, de los muchos que hay. Siempre que bebían el rojo agradable vino, llenaba una copa y vertía 20 medidas de agua. Es lo que os decía antes. Los griegos rara vez bebían vino puro porque consideraban que beber vino así era cosa de bárbaros. Hablaban de los bárbaros del norte que para ellos eran los tracios que ahora corresponderían a los yugoslavos, a los albaneses, a gente que ha sido indómica toda la historia. Bien, pues hacían esa mezcla, como os he dicho, justamente para tener una bebida que fuera más moderada. Y lo que me gusta es este momento. Y desde la crátera, que es ese gran paso que conocemos por los dibujos y por la arqueología, se esparcía un olor delicioso, admirable. En ese momento no era agradable alejarse de ahí, por el olor que estaban expiéndose. Bien, si hablamos del sabor, os llevo a una novela más reciente. Bien, estamos ante la escritora nacida en Logoño, aunque después ya su vida se desarrolló parte en Burgos, parte en Madrid, sobre todo en Madrid, que es María Teresa León. Tiene una novela muy recomendable que se titula Juego Limpio y que se ambienta en la Guerra Civil Española de 1936. El título de Juego Limpio es irónico. Lo que sostiene la novela, como no puede ser de otro modo, es que Juego Limpio no cabe en una guerra, y mucho menos en una guerra entre hermanos. Hay un momento en que un farangista que ha estado con identidad falsa en Madrid, y es una persona honesta, y cree que los ideales de farangio son los necesarios para cambiar España, es decir, no se trata de un traidor, ni de una persona rastrera, ni de alguien que asesina en la retaguardia. Esto es algo que a él le molesta, me parece un digno, de farangistas. Este farangista ha podido salir de Madrid y llega a Burgos, donde está instalado ya el cuartel general del general Franco y de las tropas franquistas, después de Salamanca. Bien, aquí lo que encuentra este farangista, como tantos que volvían del frente o de lugares de gran peligro, era una sociedad que prácticamente vivía en estado de fiesta. También encontraste, además fue real así, encontraste tremendo. Entonces, tiene que hacer una visita al vertigo de Burgos, del que María Teresa León cuenta una anécdota en el libro que forré y que lo dignificó granmente. El vertigo de Burgos era alguien, como cualquier vertigo, que debía justiciar a los condenados. Y sin embargo, se negó a matar a varios republicanos porque se los llevaron sin orden del juez, sin juicio. Y él dijo que se negaba a asesinar, que lo que hacía era ejecutar la justicia. Se estaba jugando la vida él mismo, por supuesto. Bien, la visita a este verdugo, hay una pequeña escena costumbrista. Como hemos hecho tantas veces y creo que seguimos haciendo en las casas, cuando llega un amigo a una visita, se le saca de vida. Antes solo había vino, ahora puede haber Coca-Cola y otras cosas peores. Pero por lo general, se sacaba de vida. En este caso es lo que dice el verdugo. Fermín, mi canora, trae un poco del clarete del de Rioja. Y yo aceptaba y me bebía mi vaso y se me llenaba el paladar de gusto. Esta es la idea, que está expresada de manera global. Con el tiempo nos hemos ido acostumbrando a que lo que observamos en las catas de vino, en las contracubiertas de las botellas, etc., pasa también a la literatura. En la literatura cada vez hay más escenas en las que los personajes protagonistas, los escenarios, van a restaurantes, van a bares, asisten a catas, hablan de vino, etc. Bueno, pues, en una novela de hace algún tiempo de un escritor que a mí me encanta, el vallisoletano Gustavo Martín Garzó, que ganó el premio Nadal, se titula Historias de Marta y Fernando. Marta y Fernando son pareja en un momento determinado en que no tienen cuatro duros, no euros, entonces eran duros todavía, y van a celebrar una noche buena. La gracia de este aspecto es que Fernando trabaja en la fábrica de cervezas Mago y que le regalan de vez en cuando cajas de cerveza que él no prueba porque no le gusta la cerveza. Entonces, echa el resto sin saber ni de dónde va a sacar el dinero para comprar una buena botella de vino. Cuando la abre, cuando la descorcha, se queda con este sabor, ya mucho más matizado que el que veíamos antes con el clavete de río. Su sabor era dulce y misterioso, como si no solo hubieran utilizado nuevas en su fabricación, sino también alguno de esos frutos minúsculos, endrinas, frambuesas, arándanos, que crecen en la espesura de los bosques. Era un verdadero alquete. El vino en sí, ¿eh? Ya he dicho antes, he utilizado las palabras bebida y alimento porque el vino se considera en los dos rangos. Bien. De hecho, que sea como mera anécdota, cuando oímos, sobre todo a los políticos, y sobre todo a los políticos en La Rioja, cerrar alguna de sus intervenciones haciendo referencia al vaso de bombino de Gonzalo de Berceo, ¿recuerdan, no? Bien valdrá, según creo, un vaso de bombino. El juglar no estaba refiriéndose al vino de Rioja porque fuera muy bueno, sino que lo que estaba haciendo era seguir una costumbre de los jugulares que pedían lo que el que les estaba oyendo les pudiera dar, les pudiera dar, ¿no? Y muchas veces, en los lugares donde actuaban, donde recitaban los poemas, donde hacían malabares, donde cantaban canciones, lo único que se les pudiera dar era un trozo de pan y un vaso de vino. Y ese era el pago, que al mismo tiempo era alimento. Bien. Bueno, se ha hablado mucho y yo no voy a entrar ahí porque esto ya es cosa de mis compañeros y amigos, genólogos, quienes están en el departamento de alimentación, cultura, etc., del esveratrol, que viene a ser la varita mágica cuando se entra en poémicas sobre el beneficio del vino o los perjuicios que puede causar. Cuando se habla de retirar el tabaco y al lado se habla de retirar los alcoholes, claro, en la Rioja temblamos, en la Rioja y en otros lugares, ¿no? Temblamos porque con la etiqueta de alcohol se pueden estar llevando por delante el vino, la fama del vino. Y entonces, uno esgrine rápidamente la bandera del esveratrol, como un elemento de esa citoalexina que, al parecer, digo al parecer, espero, además, como bebedor de vino, que tiene unos beneficios grandes, principalmente en coronarias, en el mismo circulatorio, etc. Bien, esto es lo que debía pensar quien redactó uno de los cuentos de las mil y una noches, que es un libro poco leído, que se leyó en su momento porque tenía la etiqueta de ser sexualmente muy atractivo, pero, claro, estamos hablando de antes del año 75, 75 del siglo pasado, ¿eh? En el momento en que comenzaron a aparecer revistas como Interview, etc., en los kioscos, y empezamos a ver cada vez más centímetros cuadrados de carne de piel al aire libre, pues en las mil y una noches dejaron de tener ese atractivo. Si lo tienen ahora para cualquier lector es porque se trata de un libro lleno de vida, de costumbres, de alegría, de malicia, etc., de matiz, que es algo que hemos ido perdiendo con el acceso a la sexualidad y al erotismo muy directos y prácticamente cercanos a la pornografía. Bien, en un momento de las mil y una noches hay un relato en el que al califa Harun al-Rashid, está en Bardaj, ciudad machacada por las guerras últimamente, le llevan la noticia de que hay en su ciudad una esclava que no solo es la más hermosa de la ciudad, sino también la más sabia. El califa que busca elementos de diversión hace que la lleven delante de él y le plantea una pregunta capciosa de aquellas que, respondas lo que respondas, tienes muchas posibilidades de quedar mal. Estamos ya ante árabes musulmanes para los que la prohibición de beber vino es firme. Después se la podían saltar más o menos como ocurría en Al-Ándalus, que nos ha dejado muchísimas muestras de ese tipo, o en Egipto también. Pero en este caso, la esclava Tawadud, que es así como se llamaba, esta mujer sabia y hermosa, hace una loa al vino tremenda. Lo que dice es, me preguntáis, el califa le pregunta que qué opina del vino. Si la respuesta es excelente, el califa le atacará por el flanco diciendo que está llevando al pecado a quien la oye. Si dice que el vino es pecado, el califa le dirá que olvida los enormes beneficios que tiene el vino, aunque sea un pecado. Lo que hace la esclava, que es muy lista, es primero cantar el vino y luego decir que es una lástima, que sea pecado, porque si no, no habría nada mejor sobre la tierra. Y lo que sí hace es un elogio del vino que desde luego podría estar en la contraetiqueta de cualquier botella de vino actual y que no sé todavía cómo no se ha puesto. Esto es, entre los beneficios del vino, si vais contando, van a salir casi dos docenas. Disuelve los cálculos renales, refuerza los intestinos, disipa las preocupaciones, incita a la generosidad, preserva la salud, ayuda a la digestión, devuelve la salud al cuerpo, hace desaparecer las enfermedades de las articulaciones, expulsa del cuerpo los malos humores, incita a la alegría y a la satisfacción, despierta el instinto, se entiende el instinto sexual. Bueno, a lo mejor soy yo el que entiendo esto y el instinto es otro, pero bueno, me lo permitís. Fortifica la vejiga, refuerza el hígado, elimina las obstrucciones, sonroja la cara, elimina las cosas superfluas de la cabeza y del cerebro, retrasa la fecha de aparición de las canas, creo que he bebido poco, y si Dios, y aquí es donde viene el quiebro para liberarse del ataque, del ataque verbal, por supuesto, del califa, es este, ¿no? Y si Dios todopoderoso y excelso no lo hubiera prohibido, nada habría en la superficie de la tierra que pudiese ocupar su puesto. Parece que está bastante bien. Busquemos más secretos del vino. En el fondo, como digo, buscando estos secretos, lo que quiero es nombrar libros que recordemos juntas, juntos, o recordaros que hay libros que están esperando ahí para cuando tengamos un rato y podamos echarles el ojo. Esta cita de Galileo Galilei es espléndida, o al menos a mí me gusta, luego lo he visto reelaborada en poetas, sobre todo, como Claudio Rodríguez, uno de los mejores poetas españoles de las últimas décadas. Contendría el universo, como tantos elementos vivos, ¿no? El vino es luz solar, agua y sol en conjunción. Este es el poema de Claudio Rodríguez. Como el sol entra en la uva y se estremece, se hace luz en ella y se maduran y se desamparan, se dan belleza y se abren a su muerte futura y ahí sigue. Pero me interesaba esa primera parte, ¿no? Como el sol entra en la uva y se estremece, se hace luz en ella. Contiene el universo, el texto que tenéis ahora adelante es de un investigador del campo de la ciencia, de la física y de la química y además de que está muy bien escrito, digamos, refrenda la idea que estamos planteando ahora, ¿no? De que contiene el universo. Dijo una vez un poeta, el universo entero está contenido en un vaso de vino. Dice él con cierta ironía, probablemente nunca sabremos lo que quería decir, ya que los poetas no escriben para ser comprendidos, escriben para ser comprendidos de otra manera, ¿no? Indirecta. Pero es cierto que si miramos un vaso de vino lo suficientemente cerca, vemos el universo entero. Está el campo de la física y ¿qué es como elemento? Están los elementos químicos, los fermentos, las enzimas, los sustratos, los productos, ¿verdad? Allí, en el vino, se encuentra la gran generalización. Toda la vida es fermentación. Nadie puede descubrir la química del vino sin descubrir, como lo hizo Luis Pasteur, la causa de muchas enfermedades. Cuán vívido es el vino tinto que imprime su existencia dentro del conocimiento de quien lo observa. Termina de una manera muy graciosa diciendo que casi es mejor dejar de estudiarlo y empezar a beberlo más de seguido. Pero bueno, se trata de Feynman, que como os digo, es un gran investigador. Otro secreto de por qué el vino triunfa, por qué aparece en la literatura o que la literatura nos recuerda qué es lo que tiene de valioso es que el vino es cultura, sin lugar a dudas. Lo es también la cerveza y lo fue incluso antes que el vino y lo es también el whisky para las comunidades que lo tienen como bebida básica, casi como bebida nacional. Bien, pero el vino viene de más atrás y viene con más prestigio. Viene desde lo hondo de la historia y viene, claro, pasado por pueblos tan importantes como los griegos, los egipcios, todo el creciente fértil, Mesopotamia, etcétera. Y estamos hablando por tanto del origen de la cultura. Esta cita del historiador Tucídides nos sitúa bastante bien, refrenda lo que estoy tratando de deciros. Los pueblos del Mediterráneo empezaron a emerger de la barbarie cuando aprendieron a cultivar el olivo y la vid. Y claro, está tocando dos de los alimentos principales para lo que después hemos llamado la dieta mediterránea y seguimos manteniéndola. Por un lado el aceite, el aceite de oliva, por otro lado el vino. Si le sumamos ahora en cereales el trigo, tenemos ya los elementos, las tres patas de esa dieta, como bien sabéis. Vuelvo a las mil y una noches para encontrarme con un poeta muy muy atractivo, más homosexual que bisexual, siempre pendiente de la fiesta, de la juerga, de las muchachas, pero sobre todo de los muchachos jóvenes, del palacio, de los jardines, de las huertas al atardecer recién regadas, etc. Deja dicho esto del vino que me parece espléndido por la hipérbole. El vino es un líquido amarillo al que nunca alcanzan las tristezas. Si una piedra lo tocase se llenaría de alegría. La piedra se llenaría de alegría. Este sería el contagio de lo que produce el vino. El vino es uno de los grandes placeres de la vida. No dejo de lado que bebido en exceso o bebiendo de mala calidad es perjudicial, pero esto es como todo. Nietzsche, de manera muy fina, el gran filósofo alemán, dice esto. En dos estados alcanza el ser humano la delicia de la existencia y por tanto es feliz en el sueño y en la embriaguez. Soñando no nos atacan las penas de la realidad, quizá las pesadillas, pero ahí no tienen consistencia y la embriaguez hace que se nos borren en buena medida las dificultades. Esto está dicho de manera muy fina. Como veis aquí Valle Inclán fue más por lo burro y lo que soltó fue esta yo creo que verdad sin discusión sin vino sin tabaco y sin fornique el mundo sería como para pegarse un tiro. Luego uno no puede estar a favor o estar en contra. Y por darle la razón os llevaría a alguna de las páginas que a mi modo de ver son más hermosas cuando el vino entra en relación con el deseo, entra en relación con el erotismo, con la sexualidad. Venus y Baco la diosa del amor del erotismo y el dios del vino con mucha frecuencia se pintan juntos se atraen en los poemas etc. En el cantar de los cantares que es uno de los poemas de amor quizá el poema de amor más conseguido de toda la historia de la literatura que está en la Biblia que se le atribuye a Salomón Salomón no pudo escribirlo por razones cronológicas Salomón llega mucho más tarde vive mucho más tarde de que el texto se haya escrito y eso importa poco. Lo que sí importa es que se trata de un texto que trata del amor de hombre y mujer de esposo y esposa y que cuando en principio es un amor profano pero cuando este texto se recoge y se encarta dentro de los libros de la Biblia Biblia significa libro de libros como bien sabéis entonces ya adquiere una dimensión religiosa que hay quien le niega y que a mí me parece ridículo negársela es mejor dejarla y ya está que cada uno entienda el texto como quiere a lo profano con un amor entre hombre y mujer que va encaminado hacia el sexo a lo divino como la relación de Jerusalén el pueblo de Israel y Yahvé o Jehová entre la esposa con mayúsculas y el esposo que es Cristo con mayúsculas etcétera etcétera de hecho digamos lo que uno a lo que ahora nos puede interesar es que el vino tiene importancia en esta cultura oriental vinculado como ya veíamos antes en las mil y una noches con el erotismo así dice la esposa a la casa del vino me ha llevado y el subdivino amor allí he sentido cercadme de manzanas y de olores querida y muy enferma estoy de amores creo que es bonito y ahí está la casa del vino que sería en este sentido la bodega entendida como casa del placer en esta misma línea de fundir el deseo con con el vino hay una parte de un poema solo una parte de un poema de Pablo Neruda del premio Nobel chileno muy vinculado a España por la guerra civil por el amor a España etcétera que deja estos estos versos tan notables notabilísimos amor mío de pronto tu cadera es la curva colmada de la copa tu pecho es el racimo la luz del alcohol tu cabellera las uvas tus pezones tu ombligo sello puro estampado en tu vientre de vasija y tu amor la cascada de vino inextinguible la claridad que cae en mis sentidos el esplendor terrestre de la vida pues una descripción hermosa muy muy hermosa a mi modo de ver si vamos ahora a los romanos y buscamos algo de malicia en la vinculación del vino con el erotismo os llevo a Ovidio que es uno de los mejores poetas latinos y os llevo a una de las incontables ilustraciones o pinturas o dibujos que uno ha heredado de los que hemos heredado de los romanos en un texto que se titula De Amore es decir un texto didáctico sobre el arte de la seducción de cómo de cómo ligar podríamos decir ahora de cómo engañar a los maridos cuando se tiene un amante cosas poco santas la verdad sea dicha el poeta dice a su amada el vino que haya mezclado tu marido para dártelo a ti con agua no seas tonta manda que se lo beba él tú pídele al sirviente en voz baja lo que por ti misma prefieras o más cargado o menos cargado esto ya como quieras la copa que tú hayas devuelto la cogeré yo antes que nadie y beberé por la misma parte por la que tú hayas bebido aquí lo que se produce es lo que después se ha denominado en el arte amatorio un beso a distancia los amantes no pudiendo besarse porque está el marido y los demás comensales de cara a ellos delante de ellos lo que hacen es besarse sabiendo los dos que a distancia y besando por el mismo lugar donde han puesto los labios en la copa están teniendo un momento íntimo justo delante de todos los demás lo que hace que sea todavía más atractivo o más excitante esto termina de manera todavía más maliciosa diciendo que procure emborrachar al marido y que cuando el marido esté borracho el tiempo y la circunstancia nos dirá qué podemos hacer y ese podemos hacer queda muy abierto puede ser ir al cine puede ir a pasear vale usted saber cabe también entre los secretos que hacen grande al vino desvelar uno que también aparece con mucha frecuencia en la literatura esa embriaguez paulatina que puede terminar siendo grande tan grande como la de cualquier bebida de alta graduación alcohólica pero esa embriaguez paulatina va haciendo que uno se desinhiba que uno vea las cosas de manera distinta y por eso uno de los digamos axiomas o de los refranes o frases sapienciales que con más frecuencia oímos vinculado al vino es que en el vino está la verdad esta sería la idea y que el borracho o al menos el que está algo bebido al desinhibirse dice las cosas como las piensa y no se calla aquello que cuando está sobrio hace que la vergüenza le obligue a callarse bueno lo cierto es que la frase viene de un grandísimo escritor latino que es Plinio el viejo que dijo como proverbio este in vino veritas en el vino está la verdad lo que se suele callar es que el proverbio terminaba diciendo no era solo en el vino está la verdad sino en el vino está la verdad y en el agua la salud esto a quienes estamos más a favor del vino que del agua lo hemos retirado como esta parte sobra se me ha cortado el papel por ahí pero esta era la idea el vino está la verdad en el agua está la salud y Eurípides el tercero de los grandes trágicos se decantó por la primera parte no solo en el vino está la verdad sino que el vino en sí mismo es la verdad esto ya son palabras mayores bien también esta desinhibición esta salida del control que nuestra razón lleva a cabo respecto a nuestras pulsiones a lo que podríamos y querríamos decir a lo que deseamos y reprimimos etcétera hace que en prácticas religiosas en muchas prácticas religiosas se utilizan alucinógenos se utiliza bebida alcohólica etcétera justamente para desinhibir a los fieles a los practicantes de un rito esto lo vemos constantemente y se ve en todas las religiones bueno en este caso tomo este pequeño esta parte de un poema de Lipo que es uno de los mejores escritores sobre vino y literatura chinos bueno al menos de los pocos que conozco yo que también China es tan grande que se podría encontrar mucho más esto es lo que deja escrito y luego lo voy a refrendar con otro escritor enorme más cercano a nosotros que es el premio Nobel turco Orampamuk que dice algo muy muy parecido con tres copas se entiende de vino penetro en el gran Tao que es el universo tomo todo un jarro y el mundo y yo somos uno es decir ya no solo penetro en el universo sino que me fundo con el universo tales cosas como las que he soñado en vino nunca le serán contadas a los sobrios es decir alguien sobrio no podrá tener este tipo de experiencia Orampamuk en el museo de la inocencia escribe esto a fuerza de beber había llegado a ese profundo estado espiritual en que se siente la unidad y la unicidad del mundo entero que si os fijáis a siglos de distancia seis siete siglos de distancia está sosteniendo la misma idea bien no me extenderé mucho más pero sí quiero haceros notar algo que nos sigue adentrando en esta línea de secretos ahora paso a otro pequeño capítulo que tiene que ver con algo que nos puede hacer pensar porque conocéis algún dios que esté vinculado con el agua como no sea para ahogarnos el caso de Neptuno por ejemplo Poseidón sin embargo con el vino conocemos a uno que es clave con dos nombres que son Obaco Dionisos si tomamos el nombre latino tomamos el nombre griego pero digamos que lo llamativo del asunto y ahí utilizo la palabra secreto de manera un poco amplia es que desde muy pronto el vino junto con él la miel se pusieron debajo de advocaciones de diosas primero diosas y después dioses hasta llegar al momento culminante en el que hay un dios que es principalmente dios del vino que es el caso de los griegos y es el caso de Dionisos bien lo que tenéis ahí es una representación de la diosa Istar pero serían numerosas las diosas que la literatura religiosa nos ha presentado nos ha guardado y que vemos que cuando se le invoca se le invoca como defensora custodia acrecentadora de los cereales los rebaños las aguas los vinos etcétera estoy hablando como podéis ver aquí de la diosa Yestinana de Tamud de Dimushí de Yestin Padú o de la diosa Istar que quizás sea la más conocida porque tiene un espectro enorme en este mundo digamos de secretos que tiene que ver con la religión lo cierto es que luego vamos a hablar un poco también de Osiris el gran dios del panteón egipcio y vamos a hablar también de Dionisos lo que uno percibe es que religiones diferentes que surgen en lugares diferentes y sin contacto vinculan los dioses del vino con los dioses de la muerte los dioses del inframundo y también con los dioses de la resurrección no es un secreto lo que sí es lo que puede parecer raro se aclara cuando uno se da cuenta de que estamos hablando del ciclo de la vida de la germinación de la putrefacción del que muy posiblemente surgió la idea de la vuelta a la vida y de la resurrección es decir cuando alguien observa que una semilla caída en tierra fértil se pudre y después germina y con más fuerza no tardará demasiado si me permitís la broma en decir pues cogemos al abuelo preferiblemente muerto lo metemos debajo de tierra y al cabo de un ciclo lo encontraremos otra vez vivito y coleando si no lo vieron aparecer de esta manera lo cierto es que pensarían que de otra manera sí seguía viviendo y esto es lo que mantenemos cuando se cree en la resurrección de la carne bien lo que tenéis ahí es un dibujo con respecto a un bajorrelieve asirio donde se está viendo como al emperador y a los dioses le están haciendo ofrendas del tipo de cerveza de vino de agua y de leche si os fijáis son bebidas primordiales es decir aquellas en las que se basa la vida y sobre ellas la cultura bien teniendo en cuenta que el mundo del vino en sus orígenes arranca de esta zona en esta zona en particular por aquí también que después se va a expandir hacia Grecia y por todo el creciente fértil lo que os hago notar es que en Uruk que es una de las primeras ciudades-estado lo que implica ya una evolución y una civilización enorme nos encontramos con el poema de Gilgamesh ya con la primera gran muestra de literatura que antecede incluso a los grandes poemas griegos bien este que es el estandarte de Ur ciudad que está cercana a Uruk nos está mostrando en la parte de arriba estandarte es como una especie de gran tapiz sin más del 5000 antes de Cristo nos está mostrando aquí a estos funcionarios en un ambiente muy relajado y de fiesta como estáis viendo aquí músicos bebiendo vino y diréis mira que listo como está dando la clase sobre vino dirá que es vino se entiende que es vino porque cuando se bebía cerveza se bebía de un gran recipiente y se bebía en conjunto de manera común y con pajitas hay representaciones entonces cuando la bebida empieza a ser más prestigiosa porque hay menos porque cuesta elaborarla o porque se importa de lugares más o menos lejanos lo que se hace es darle más importancia y se comienza a beber de manera individual de hecho una de las hipótesis de por qué tenemos a lo largo del tiempo se ha mantenido la costumbre de acercar las copas para brindar en el fondo lo que se está haciendo con el brindis es decir que mi copa y la tuya están juntas que bebemos de lo mismo y cuantas más se juntan más viene la idea de que estamos bebiendo de un recipiente común es una idea de comunidad la que se transmite con ese con ese gesto bien bueno ahí tenéis una representación de Gilgamesh y de Endicu que es su compañero se trata de una epopeya que todavía hoy se puede leer con mucho atractivo porque no trata tanto de si gana mata muere etcétera sino de temores ancestrales del ser humano los de siempre la muerte de su amigo Endicu hace que el héroe que no ha temblado jamás ante nada se dé cuenta de que la muerte conlleva la putrefacción de la carne y entonces comienza una carrera alocada la más importante que ha hecho el ser humano jamás que es la de la búsqueda del remedio a la muerte y por tanto la búsqueda de la inmortalidad este texto tiene relación con el vino fijaos por ejemplo estos versos fundamos una familia para siempre se pregunta el héroe Gilgamesh sellamos para siempre un testamento se reparte para siempre la herencia a los hermanos duran para siempre las envidias entre los hijos a veces crecen las aguas y vienen las riadas y las libélulas se dejan arrastrar río abajo con sus rostros fijos en el rostro del sol y de pronto no hay nada esto es de una modernidad que si os digo esto lo ha escrito Claudio Rodríguez que he dicho antes diríais claro como coincidimos con su forma de ver decir con sus temores con sus esperanzas etc bueno el vino viene porque en esta búsqueda de alguien de un dios del centro del universo que dé el secreto de la inmortalidad el héroe se encuentra con una diosa que se llama Siduri que traducida sería la diosa de la viña y con otro personaje que es la tabernera las tabernas en esta literatura antigua tienen una condición religiosa no como ahora que decimos cuando estamos tomando vinos por ahí vamos a la última ermita o vamos a no sino que allí se entendía que se producía el encuentro entre gentes que venían de paso los sabios impartían allí sus enseñanzas muchas veces las tabernas estaban eran limítrofes entre territorios conocidos y desconocidos amigos y enemigos etc y este encuentro con un viñedo de frutos maravillosos y la diosa que custodia este lugar es uno de los que visita a nuestro héroe en esa búsqueda de la inmortalidad bien como os decía y ya casi pensando en terminar hay otro dios que nos va a poner en contacto con los secretos del vino se trata de Osiris es uno de los dioses más grandes del panteón egipcio que está vinculado con el vino por una parte y al mismo tiempo con los muertos con todos los ritos de los muertos de hecho lo que os he puesto es una de sus imágenes clásicas y al otro lado un papiro que se guarda en el museo británico como tantas cosas de todo el mundo que es una ilustración del libro de los muertos el libro de los muertos es uno de los textos más llamativos de la humanidad de la historia de la humanidad que contiene las fórmulas que han de decir los parientes del difunto y que el propio difunto debe conocer para ir traspasando las barreras que lo llevarán a las praderas de la inmortalidad donde disfrutará ya de una eternidad feliz es por tanto digamos es un libro religioso y ritual lo interesante como digo por no perderos es que se trata lo mismo que estábamos viendo antes de un dios vinculado con el renacer por tanto con las cosechas con el mundo de los muertos y al mismo tiempo con el vino esta sería la idea bien ya muy cercano a la biblia y a una cultura que por tanto es la nuestra no en vano somos herederos de la forma de ver la vida de los griegos y de digamos la religión y la ética podría decir bíblicas pasadas por el cristianismo por supuesto Baal es uno de los dioses más importantes de Asiria lo que hoy sería Siria Líbano Palestina Israel bien y está muy vinculado con con el vino buena parte de las ceremonias que tienen que ver con este dios se resuelven con grandes ingestas de vino y con lo que hoy denominaríamos orgías esta sería la idea bueno quito algunas cosas para llevaros ya a la biblia y después a Dionisos y ahí terminar la importancia del vino en la biblia es capital se trata de un libro que tanto cuando se gesta ya en la tierra de Canaán que es aquella a la que llegan los los hebreos los israelitas huyendo de Egipto bueno huyendo o desplazándose porque eso no queda muy claro verdad ya traen una cultura vitivinícola pero sobre todo es que se van a implantar en una tierra que desde luego si se dice que mana leche y miel es porque es muy fértil pero en el fondo como describe el libro segundo de los reyes es una tierra de grano y mosto es decir de cereal y de vid una tierra de pan y de viña que es una enorme definición de ese lugar aquí nos encontramos con uno de los mitos del descubrimiento del vino de la invención del vino muy posiblemente tuvo que ser por casualidad como tantos descubrimientos ahí tenéis una imagen espléndida de Miguel Ángel Sainz sobre Noé y el vino además del descubrimiento del vino el vino se pone en contacto en la Biblia con uno de los tabúes más fuertes que hay en la mayor parte de las civilizaciones que es el del incesto no se suele hacer hincapié en esta parte de la lectura de la Biblia pero sí se refiere que las hijas de Lot siendo su padre nómada como buena parte de esa cultura y encontrándose con que difícilmente podrían acostarse con un hombre dan en la idea de emborrachar a su padre con vino no hay otra bebida y así perturbándolo poderse acostar con él se acuestan con él por supuesto bien o sea que tenemos el vino vinculado con el origen de la civilización y por otro lado también con un tabú tan importante como el del incesto conocemos las bodas de Caná el primer milagro de Cristo se hace justamente en vinculación con el vino el pequeño secreto es que cuando vamos a la cultura griega nos encontramos con que también se contaban milagros hechos por Dionisos y uno de los más claros era convertir el agua en vino quizá porque es uno de los de los grandes mitos que todos tenemos en la cabeza antes se decía que incluso los taberneros lo convertían sin ningún problema y sin milagros tú pedías vino te daban agua y ya estaba hecho el milagro sin más bien las bodas de Caná la última cena la enorme importancia del vino a partir de ese momento y antes es lo que os voy a decir también como pequeño secreto porque sabéis que en la última cena Cristo bendice consagra el pan y el vino convirtiéndolos para los creyentes en su cuerpo es decir carne y en su sangre esto ya es de una importancia capital esto que puede parecer también novedoso del nuevo testamento en realidad ya viene del antiguo testamento y de las costumbres que tenían los cananeos y que adoptaron los israelitas cuando ocuparon su tierra el sumo sacerdote recibe al caudillo vencedor y lo que hace es ofrecerle los alimentos básicos como después se ofertarán o se ofrendarán a Dios ahí tenéis esa ceremonia de Melquisedec bien en este sentido a partir de ese momento capital de la consagración en la última cena el vino va a tener una expansión enorme que no se entendería sin el cristianismo si el cristianismo hubiera retrocedido en un momento en que pudo retroceder clarísimamente con la finalización del imperio romano el vino no hubiera conseguido la universalización que tuvo y además que tuvo de manera muy temprana hubiera tardado más o quizá nunca se hubiera producido bien pero ocurre que los monjes los sacerdotes los misioneros etcétera que van saliendo de las fronteras del imperio que acompañan a los legionarios por cierto los legionarios llevaban también cada uno de ellos un plantón de vid porque estaban muy acostumbrados a su propia cultura vitivinícola de hecho la insignia del centurión era un trozo de sarmiento bien vuelvo hacia atrás el cristianismo está obligado el cristiano el sacerdote está obligado a celebrar la misa con vino no puede celebrarla con cualquier otra bebida eso hace que necesite el tener viñas cerca o si no plantarlas y esto nos explica la enorme importancia que en la edad media bueno desde el final del imperio romano ya con el imperio a su final y después en la edad media va adquiriendo el vino las viñas etcétera en vinculación con las órdenes monásticas lo que tenéis ahí son representaciones gráficas ilustraciones bastante malvadas con respecto a la poca moderación de muchos monjes en la ingesta de vino esta me parece espléndida porque digamos que el jarro del que está bebiendo el recipiente del que está bebiendo tiene unas dimensiones colosales no es tontería bien y por fin terminando casi se va a hacer la hora venimos al último dios y al más grande vinculado como el vino ya veis que no es el único ni siquiera es el primero sin embargo los gregos sí digamos tuvieron tomaron la decisión de que este dios un dios tremendamente complejo y ciertamente con muchos aspectos oscuros podemos hablar por tanto de secretos se convirtiera en dios del vino el dios del vino ahí lo tenéis en dos representaciones las dos son válidas las dos nos remiten al mismo dios ahí lo tenemos como un jovencito casi un niño aquí lo tenemos como un joven además ataviado a la forma india de la india me refiero dominador domador de fieras salvajes y que se vamos que se llegara a tomar esta decisión solo se puede explicar porque los griegos adoptaron muy pronto y con gran fuerza el vino como bebida nacional no es que desconocieran la cerveza que estaba antes que el vino pero se dieron cuenta muy pronto de las propiedades del vino y sobre todo se dieron cuenta también de las posibilidades económicas que tenía el vino sobre todo si se expandían por el Mediterráneo esta cita de alceo de mitilene es clave no plantes ningún árbol antes que la vid es decir allí donde estés lo primero que tienes que hacer es plantar la vid y después el olivo lo que veíamos antes también de Tucídides ¿recordáis? esto es lo que hemos visto en una tragedia la única que se conserva sobre el dios y las acciones del dios que se titulan las vacantes es decir las seguidoras de Baco se dice esto en defensa del dios que está siendo rechazado por los habitantes de la ciudad de Tebas etc dos son los principios fundamentales para la humanidad la diosa Demeter es la diosa madre es la diosa de los cereales la palabra cereales que viene de Ceres que va a ser el nombre que los latinos le van a dar a la diosa Demeter y la otra el otro gran principio es el principio húmedo es el principio alcohólico que es el vino esta es la idea bien tenéis más imágenes de este dios que tiene algo también extraño ningún otro dios en Grecia es representado en sus templos por medio de una máscara el dios de Oniso sí claro que se podía pintar habéis visto dibujos suyos mosaicos etc sin embargo en los en los templos del dios lo que había era una cucaña un árbol perdón un mástil alzado y en lo alto de él colocada una máscara parecida a esta ¿por qué? no se llega a saber pero es algo que lo distingue de otros dioses a veces tiene la apariencia de un anciano sabio el vino daría la sabiduría otras veces es un muchacho alocado irresponsable que es capaz de dar lo mismo la alegría que el dolor ahí tenéis dos dibujos también de Miguel Ángel Sain ¿verdad? y ahí tenéis un caravacho puede tener cualquier imagen este dios es el dios más presente en los monumentos griegos más que el dios del rey de los dioses que Zeus lo que también tiene que hacernos pensar ¿no? es como os digo el dios de la máscara es el dios también del teatro quizá por la máscara el teatro nace en Grecia vinculado al dios del vino y las fiestas principales de ese dios se daban justamente en los momentos principales de lo vitivinícola es decir en la vendimia en el destape de las ánforas con el primer vino para ver cómo está y luego hacer las trasiegas etcétera ¿bien? hay un teatro de Dionisos por supuesto en Atenas y en cualquier otro lugar es dios de la música es dios también de los muertos como hemos visto que lo era Osiris también en este caso ¿no? y es un dios que se vincula con la resurrección como os he dicho por tanto estamos encontrando la vida futura vinculada por supuesto con la muerte pero vinculada también con el principio regenerador del vino en su séquito nos encontramos con fuerzas de la naturaleza que se representan por medio de figuras mixtas seres medio animales como es el caso por ejemplo de la cabra y medio humanos como pueden ser por ejemplo los sátiros los silenos ahí tienes un cuadro espléndido es una familia de sátiros que están ofreciéndole un sacrificio al dios pan que es un dios que está en la esfera de las fuerzas de la naturaleza del propio dios Dionisos de hecho la palabra pánico en español tirando un poquito de etimologías viene del dios pan del terror que acomete cuando el dios digamos desencadena toda su fuerza vital bien y curiosamente casi con ello termino uno de los secretos que esconde el vino podríamos decir es que se trata de un dios principalmente de mujeres llama principalmente a las mujeres y en su séquito puede haber hombres pero en realidad la mayoría las sacerdotisas etcétera son mujeres nos encontramos ante las vacantes palabra que se ha mantenido hasta la actualidad que podemos encontrar en literatura también y danzas que entran en la orgía que tienen que ver con el bosque la mayor parte de los dioses se vinculan a las ciudades a la creación de ciudades curiosamente Dionisos es un dios que tiene que ser adorado y cuya fuerza se vincula a la naturaleza es decir fuera de lo que está cultivado fuera de lo que está hecho por el ser humano bueno como secreto lo que los griegos entendieron en este dios y vieron en el vino es que se trataba de un dios que encarnaba la pujanza de la vida que era capaz de transmitir la vida al límite máximo llevándola al límite máximo una vez que alcanzamos ese límite la muerte está muy cerca una vez que alcanzamos ese límite nos podemos encontrar con que el asesinato con que el descuartizamiento etcétera esté cerca y os muestro dos casos paradigmáticos contados por la literatura griega uno de ellos es el descuartizamiento del rey Penteo que es quien se opone en Tebas a la llegada del nuevo dios lo que quiere decir por debajo del mito que habría una resistencia por parte de los cultivadores de la cebada y por tanto elaboradores de la cerveza en relación con el vino que venía de fuera con la vid que venía de fuera y lo que iba a ser el nuevo principio económico y digamos de la convivencia griega digamos que lo desastroso de esta imagen es que una de las mujeres que está desmembrando a este joven es su propia madre que enajenada por el grito del dios es una de las que participa en esa muerte otro de los casos principales donde este dios actúa contra alguien que duda de su poder es la muerte de Orfeo Orfeo que es uno de los personajes principales vinculados con el dios Apolo y con la música Apolínea es en ese sentido alguien de un bando rival a Dionisos que es dios de la música pero es dios de la flauta y no dios del arpa bien cortamos ahí cuando Orfeo fracasa en su intento de rescatar a Eurídice del infierno justo en el límite entre el inframundo y la vida justo en ese momento se vuelve para atrás y con eso convoca la maldición que la vuelve otra vez hacia atrás pierde cualquier interés por las mujeres y las vacantes sintiéndose ofendidas siendo seguidoras de un dios contrario y adverso al dios de Orfeo lo matan y no solo lo matan sino que como hacen las vacantes desmiembran su cuerpo y ahí tenemos como su cabeza cae al agua y va cantando mientras las aguas lo llevan hacia el mar el descenso a los infiernos es uno de los actos más llamativos dentro de las religiones y los mitos y con ello termino son varios los personajes que han descendido que se nos cuenta en la literatura y en los mitos Hércules a quien vemos ahí tratando con fuerza al cáncer vero que está en la entrada del infierno Orfeo que vuelve para rescatar a Eurídice ahí la está perdiendo ahí vemos una estatua preciosa en la que las fuerzas del interior del infierno ya están haciendo presa en ella mientras Orfeo se lamenta de ello estas cenas macabras este vino de los infiernos nos va a aparecer en el burlador de Sevilla que vino beben acá pregunta con todo temor el sirviente de don Juan pruébalo le dice de Gonzalo que es la estatua del comendador y el vinagre es este vino este vino exprimen nuestros lagares bueno por no pasarme de la hora lo dejamos aquí aunque habría más secretos que tratar os agradezco muchísimo la atención y nada más gracias yo creo que esta es otra prueba que le podríamos dejar otra hora no le vamos a hacer trabajar mucho si yo conmino desde luego que si cualquier curiosidad que tengáis si no yo creo que se habla del pan mojado en salsa iba a decir que si con vino pero no creo que sea el vino creo que es en salsa tampoco importaría mucho hubiera tenido más importancia si hubiera sido pan con vino y azúcar porque era lo que yo merendaba en la infancia y en ese caso ser Judas no me hubiera importado mucho no es la salsa un to en la salsa y lo dio alguna curiosidad más o algún texto que recordéis no no te podría responder la vez que más cerca he estado de encontrar una respuesta y es algo que me no solo que me gusta sino que me apasiona la mitología bueno son excusas para leer en el fondo fue en un museo de Berlín en el de Pérgamo donde había justamente una exposición sobre Baco y se hacía referencia al al hecho de la máscara hay que tener en cuenta que la mayor parte o todos los dioses principales del panteón griego digamos que vienen de la cultura griega bien curiosamente Dionisos viene en una segunda tanda y además viene de fuera viene del Asia menor por tanto es un extranjero la guerra de Troya que conocemos principalmente por la película Aquiles y por Brad Pitt a que nos vamos a engañar porque hemos leído la Ilíada bien muy posiblemente lo que esté escondiendo es la lucha entre dos grandes potencias la potencia digamos tradicional que era Troya en el Asia menor y una potencia emergente que tenía que ver ya con la Grecia continental muy posiblemente también lo que se estaba empezando a jugar ahí era la lucha entre una economía basada entre otras cosas en la cerveza o una economía basada en el vino un dios esconde o significa muchas más cosas que las que son evidentes es el dios del vino ah pues bien no no cuidado a ver qué es lo que hay por debajo entonces primero es esto tiene una procedencia extraña no aparece como los demás dioses por eso se puede representar de una manera distinta las historias que lo acompañan son historias que están siempre en el límite entre la vida y la muerte es decir lo mismo te puede llevar al frenesí de la vida que en ese momento dejarte caer a la locura a la enajenación y al suicidio al propio suicidio o al asesinato como hemos estado viendo y muy posiblemente en la máscara lo que se decía en el museo de Pérgamo es que trataba de transmitir a sus fieles en todos estos templos que hay en todas las ciudades importantes griegas un temor mayor que el que transmiten las las estatuas si os paráis a pensar esto puede parecernos ridículo porque quizá hemos ido perdiendo el valor de las imágenes estamos acostumbrados a ver hasta aliens etcétera con lo cual ya el sentido de lo horroroso de lo que puede causarnos miedo lo hemos difuminado tenemos una una vivencia de la religión y del horror muy distinta a la que podían tener los griegos ocurre como cuando estamos en la universidad de la experiencia tratando con el infierno de Dante y claro parte de lo que se cuenta en el infierno de Dante lo hemos superado ya en películas de terror de una manera escandalosa y entonces ya no nos causa el mismo impacto que podría causar en el 1340 leer esa obra bien vuelvo para atrás si nos situamos en la piel de un griego antes de Cristo etcétera y nos encontramos con esa máscara de boca abierta de ojos abiertos uno lo que lo que creo yo y se decía en el museo de Pérgamo que siente es que por detrás puede aparecer en cualquier momento una fuerza que es la fuerza del dios hay algo vacío detrás de la máscara que nos hace temer que esté poblado el aire por la fuerza del propio dios si tú te encuentras con la estatua o te encuentras con un cuadro con un mosaico lo que tienes ya es una representación que es maciza la máscara tiene esa calidad porque además no es que se la pusiera el sacerdote el sacerdote no se podía poner la máscara del dios ni estando embriagado jamás eso sería un sacrilegio la máscara quedaba sola y quedaba abierta por detrás posiblemente como concitan esos vacíos de la boca y de los ojos fuerzas que están detrás que pueden emerger en cualquier momento pueda tener que ver con eso es la explicación más cercana o más atractiva que yo encuentro para la máscara si visto el carácter sagrado que tiene el carácter sagrado el vino para la alimentación el aspecto medicinal no se contemplaba tanto el aspecto medicinal que tenía unas propiedades y tal y por otro estaría también como que había otros productos aparte del vino hemos visto la leche la miel y esto no había dioses específicos de esos otros ángeles comienzo por el final no hubo dioses específicos cuando eran dioses de alguno de esos de esas bebidas primordiales sobre todo del agua de la leche de la miel e inmediatamente viene el vino eran dioses en conjunto de todos ellos en conjunto lo extraño lo llamativo lo singular es que el vino requiere de la presencia de un dios específico para él que también puede ser de otras cosas pero es principalmente del vino y vuelvo a decir esto tiene muchísimo que ver con el prestigio del vino etcétera después en cuanto a aspectos medicinales sin lugar a dudas hasta hace no mucho tiempo se recomendaba beber hasta que se hizo potable el agua era mucho más peligroso beber agua que beber vino porque en el agua anidaban todos los gérmenes sabidos y por haber mientras que en el vino por su cualidad alcohólica buena parte de esos gérmenes desaparecían entonces hay muchísimas recomendaciones pero recomendaciones de salud por las que se anima a beber vino y no agua y sobre todo en tiempos de epidemias veranos muy calurosos lugares empantanados etcétera etcétera y las propiedades de las benéficas del vino digamos que están a la vista de todo el mundo si José Antonio Teo os ha hablado de ello pues me exime a mí tener que hacer más hincapié en este asunto no me cabe ninguna duda incluso como bebedor moderado de que es una bebida saludable saludable también lo es la cerveza no lo voy a negar pero esta charlaba sobrevino y ahí yo me atengo sí desde lejos sí sin lugar a dudas el agua ha tenido siempre muchísimo peligro sin lugar a dudas yo más que una pregunta es un comentario me ha llamado la atención del poema de Gilgames la trascendencia de esas preguntas o de esas frases que has puesto ahí en la pantalla entonces a mí es que me sonaba lo relacionaba con el diluvio universal o algo así el poema de Gilgames ¿me suena? ¿o estoy equivocada? no entonces la la pregunta es si es un libro interesante para leer o es un sí ¿es un poema o es un libro o un relato? me explico cuando se habla de poema la noción de poema que tenemos ahora nos lleva a la lírica a lo sentimental etcétera pero cuando se habla de poema de Gilgames poema del miocid ¿verdad? estamos hablando de algo escrito en verso pero que cuenta una historia entonces se podría parecer a un relato ¿verdad? escrito en prosa pero está escrito en verso porque era la costumbre del tiempo esa es una de las respuestas a la pregunta que estás haciendo lo segundo ¿merece la pena leerlo hoy? sí y está al alcance de cualquiera en internet hay diferentes versiones porque es un poema que se ha encontrado escrito recuperado ya digo de milenios atrás con partes que no coinciden completamente o sea que pudo haber variantes entonces mi recomendación a la lectura es que a mí me llega porque lo considero muy muy actual considero muy actual sobre todo en esa parte en la parte existencial en la que el héroe ha sido capaz de interiorizar algo que no ha tenido nunca que es el miedo no ha tenido miedo a la muerte el miedo a la muerte le entra cuando ve cómo se pudre el cuerpo de su amigo su amigo amante porque en estos poemas lo mismo que en los griegos hay una indefinición sexual que es habitual no hay mayor problema en ello que es imposible la cerveza tal cual lo hacemos un botín en el centro para comprarlo en tu casa es una cosa muy 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 industrial una clave de 5 y una de fernando bueno eso nos llevaría lejos sí sí vamos a constatar eso la cerveza ha tenido sobre el vino una ventaja desde siempre y es que la materia prima para hacer la cerveza siempre ha estado al alcance de más personas que el vino el vino durante muchísimo tiempo fue un producto para élites se ve muy bien sobre todo cuando se estudia el vino en la cultura faraónica sí claro claro es mucho más barato también etcétera muy bien les parece que lo dejemos aquí pues muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima gracias gracias